Y si se levantó la sesión aproximadamente como 20 o 25 minutos después de vuelta Como lo había manifestado, él también volvió la calma y de vuelta ahí empezaron a sentarse por completo los directivos de cada club Y por qué no también el presidente de Guayriña Fútbol, Luis, el señor Luis Cáceres, el presidente En donde se tocó el tema del campeonato de la línea de Guayriña de Fútbol Homenaje, primeramente, homenaje póstumo a Don Egar Bertolo, que es el expresidente del Cerro Corá En homenaje a él, va a ser el campeonato y el sistema de diputas, se formarán tres grupos Serie A, van a estar Atlético Central 3 de febrero, Cerro Corá, Atlético Carovení y Parque del Guayra Y en la inauguración se van a enfrentar Cerro Corá con Atlético Central Y entre los cinco clubes, van a clasificar directamente tres En la serie, van a estar Atlético Rincón, Olimpia, 14 de mayo y Atlético Guaraní En la serie C van a estar Esportivo Ñuñumi, Petirossi, Estero Bellaco y Esporto Ñuñutín Guazú Primera etapa, se disputarán partidos de ida y vuelta, se clasificarán los primeros y segundos Segundos equipos de cada serie, el tercero del equipo A de manera directa Y el mejor tercero de la serie B y C, quedarán entre los ocho, a la siguiente etapa ¿Entendido? Muy claro Para que quede de vuelta ocho equipos En donde hay cinco equipos clasifican tres directos y en los dos restantes clasifican los mejores terceros Mejor tercero De cada grupo van a clasificar dos O el segundo va a clasificar el directo Exactamente Hasta el segundo Y un mejor tercero va a clasificar para que se quede ocho equipos Ocho equipos, sí Así es Se entiende Muy largo nomás este juego aquí para leer el completo No, en ese sentido yo creo que en la Liga Guayreña hay una vasta experiencia Mario y Hugo En el manejo del tema homologación tienen mucha experiencia Así que creo que en ese sentido no vamos a tener problemas No, no vamos a tener problemas Y de vuelta en la entrada se fijó en la inauguración Adalberto que se va a colar 15 mil guaraníes a los caballeros Y 10 mil guaraníes para las damas En la inauguración Ah, en la inauguración Así es Y cuando uno juega de local Cuando uno juega de local decide el equipo o se establece ya un precio No, no, ya se establece ya 15 mil guaraníes para los caballeros Y 10 mil guaraníes para las damas O sea, se mantiene eso Sí, se mantiene hasta el final En la final se puede cobrar, no sé Ahí van a fijar de vuelta en qué precio Qué precio se va a cobrar en la gran final Reiteramos fecha tentativa de la inauguración 29 o 30 A pesar de que el equipo o se establece ya no sólo es necesario Gracias por ver el video